Hola que tal mis amigos, como están? Por acá les saluda su amigo y servidor Santiago En este video te traigo una página web donde puedes aplicar el cálculo del interés compuesto Es decir, una calculadora del interés compuesto Vamos a iniciar con este video Esta es la página, voy a dejar de abajo de este video El enlace de esta página y también el enlace de un negocio donde tú puedes aplicar el interés compuesto Vamos bajando hacia abajo Y aquí es donde tú vas a encontrar para hacer un cálculo de cuánto podrías ganar aplicando el interés compuesto diario Por ejemplo, esta calculadora es del interés compuesto diario Voy a traducirlo al español muy bien Aquí dice monto, vamos a poner un ejemplo aquí Vamos a poner de que tú pones a trabajar mil dólares Este es un ejemplo, ok? Mil dólares La tasa de interés diaria, un porcentaje, vamos a ponerle Hay negocios que te pagan incluso hasta un 5% diario Pero vamos a ponerle el 3%, muy bien Duración de plazo en días, ponte como meta unos 5 meses Vamos a multiplicar aquí 5 por 30, ok? 5 por 30, serían 150 días Entonces vamos aquí a poner 150 días Tasa de reinversión diaria Vamos a ponerle que es el 100%, es decir, tú vas a aplicar el 100% de las ganancias que puedas generar bajo este interés Entonces, aquí dice incluir fines de semana Les puedes poner que sí Hay negocios que te pagan el lunes a domingo Que es el caso de un negocio que va a estar debajo de este video la información, ok? Donde tú puedes capitalizar rápido Muy bien, ya tenemos aquí la inversión de mil dólares Las ganancias diarias al 3% Duración de plazo 150 días Que es un aproximado de 5 meses Incluyendo los domingos Y la tasa de reinversión, el 100% de todo lo que tú ganas Y incluye los fines de semana Entonces vamos a darle donde dice calcular ahora Excelente, vamos a deslizar hacia abajo Pues tus mil dólares Aplicando el interés compuesto Ganando el 3% diario nada más Durante 5 meses Se convertirían en un total de Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar hasta el final Estarías ganando un total de 84.253 dólares En 5 meses Aplicando el interés compuesto Ganando solamente el 3% diario Ese es lo poderoso De cómo realmente puedes capitalizarte Aplicando el interés compuesto Ok mis amigos Entonces quería mostrarles esta cálcula Ahora tú puedes sacar tus cálculos aquí Con las cifras que tú quieras Tú puedes poner aquí las cifras que tú quieras Y el porcentaje que quieras ganar por día Y así saca tu cálculo Ok mis amigos Entonces esto fue el video Si te ha gustado este video Me encantaría que compartas con otras personas también Que me dejes tus impresiones Si has llegado por primera vez este video Suscríbete a mi canal Y pues conmigo será Hasta un próximo video Chau chau